Como carta de primavera, como comida en la nevera, como barco en la arena, dime tú Egoísta por el capricho, fría por el miedo al tiempo, dije todo y no te siento, dime tú ¿Cómo puedo ser para entender que hoy te vas, que hay que pensar? ¿Cómo puedo ser para entender que hoy quizá te vas, te vas? ¿Cómo puedo ser para entender que hoy te vas? Que hay que pensar, ¿cómo puedo ser para entender? ¿Cómo puedo ser para entender que hoy te vas, que hay que pensar? ¿Cómo puedo ser para entender que hoy te vas, que hay que pensar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.